¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de un tiempo nos encontramos. Estaba investigando algunas cosas y me he dado cuenta, tras observar y observar un poco más las piedras, me he dado cuenta que dentro de ellas podemos encontrar inclusive figuras. Si se dan cuenta, detrás de mí, el cielo está muy nublado y está a punto de llover. He venido a propósito así, en este clima, para poder ver las figuras que se manifiestan cuando la piedra está mojada. Les voy a hacer ver algunas cosas. Los capítulos que van a venir después de este van a ser muy interesantes, porque he encontrado algunas cosas que sé que les van a gustar y les van a volar la cabeza. Así es que amigos, sin más, les voy a mostrar lo que he encontrado aquí. Muy bien amigos, nos encontramos en el Templo de la Luna, en la zona denominada Amaru Markawasi. Hemos venido a ver algunas cosas que, trámite la observación, hemos llegado a identificar. Como por ejemplo, miren esto. Es una roca que pareciera que aquí encajaría o habría otra roca que encajase. Pero si lo miran bien amigos, esto es el cuerpo de una serpiente. Ya no se nota mucho. Le voy a tomar una foto para que se pueda ver mejor. Pero esto aparentemente es el cuerpo de una serpiente. Ya, ahora no se logra ver muy bien, miren. No se logra ver muy bien, pero aquí sí podemos apreciar el cuerpo. Guanten que agarro bien, porque esto está con espinas. Ven el cuerpo ahí. Como adelgaza. Miren. Entonces, trámite estas observaciones un poco más detalladas, he llegado a encontrar o a identificar figuras en las mismas piedras que, de repente, para un ojo que no está entrenado, pasa desapercibido. En este lugar, les voy a hacer ver algo. En este lugar vienen a hacer rituales, vienen a hacer sus ofrendas y posteriormente las vienen a quemar. Como pueden ver, acá hay zonas y sitios donde queman estas cosas, donde las entierran. Yo, por ejemplo, para venir a este tipo de sitios, como sé que hacen estos trabajos, tengo que ponerme mis cuarzos, sobre todo turmalina y onyx, que son los que atraen y transmutan la energía negativa. Miren esta roca, amigos. Aparentemente, es una roca que hacía parte, lo más probable, de la construcción, ¿no? Miren eso. Y miren esto, amigos. No sé si se llegan a dar a cuenta el detalle. Miren, esto está, parece como una especie de malla que hubieran hecho encima de la piedra. O sea, me refiero a que está distribuido como si fuera una especie de malla, así con estas líneas horizontales y verticales. Lo que sí podemos notar es que la piedra tiene un contenido o un porcentaje de lo que sería el cuarzo, ¿no? Miren eso. Ya, entonces, vamos a llegar a hacer ver las otras notas. Hola, hola. Ya, miren esto. Estamos llegando a lo que posiblemente era la entrada, o una de las entradas, que bajaban de lo que es el templo de la luna, pero también es un lugar aparentemente donde pasaba el río, lo que quiere decir que acá había una especie de puente hasta acá. Bueno, si se dan cuenta, ahí está la base, ahí está la base, y se puede notar, ¿no? Miren, esta es la base, esta es la base. Ahí. Eso, o también podría ser este de acá, donde estoy parado. Pero no podemos dejar de notar el muro de tipo poligonal con bases cuadradas. Entonces, vamos a acercarnos a ver si podemos. A ver. ¡Wow! Miren esto. Este es el ingreso de lo que era el templo de la luna. Podemos ver todavía los restos de los muros, que aparentemente incluso están un poco más profundos a lo que podemos ver. Esto podría ser también la caída de lo que era un río, que ya sabemos que estas personas nos tienen acostumbrados a que todas sus construcciones la hacían muy cerca al río. o muy cerca a alguna fuente de agua. Pero esto es lo que les estaba diciendo. Miren, el muro de tipo poligonal. Obviamente aquí puede haber figuras representadas en el muro, pero miren esta piedra acá. Las bases son cuadradas y las piedras son más grandes. Miren eso. Miren eso, amigos. Y es lo que les digo, ¿no? Vienen las piedras acá abajo. Son cuadradas, ya no son de tipo poligonal, sino son cuadradas y son mucho más grandes. Como ya sabemos, estas personas construían o hacían una construcción antisísmica, ¿no? con las paredes, miren eso, con las paredes inclinadas hacia adentro. Y las cuatro se apoyaban entre sí, de modo sí que hacían una caja prácticamente sellada. Antes de que empiece a llover, les quiero mostrar esto. Miren esto, miren esto, amigos. Son como pocitas, pero parece roca natural. Miren, aparentemente, miren, uno de los canales subterráneos. Uno de los canales subterráneos de donde sale el agua. Pero como recién estamos entrando a temporadas de lluvia, este canal estaba seco. Pero no quiere decir, porque miren, esto se supone que es un pequeño canal de agua. Pero como está seco, eso no quiere decir que no esté transcurriendo el agua. Miren, ven, por acá está saliendo otro. Lo que quiere decir que a lo largo de este pequeño río, hay pequeñas fuentes de agua o manantiales que están saliendo cada cierto tramo. Eso se los voy a explicar más a fondo en el video de Tambomachay. Y las aguas vivas. Les voy a explicar un poquito qué es eso. Pero hoy vamos a hacer un video un poco corto. Pero no por eso deja de ser impresionante. El agua está sucia, es un agua detenida, ¿no? Normalmente no está así, esto está... El agua es transparente, normalmente. Les voy a hacer ahí, a ver unos videos para que vean cómo es el agua. Ya, acá miren, podemos encontrar estas rocas. O estos megalitos que hacen parte del templo que se encontraba en la parte de la cima. A este lugar, algunos seguro ya lo reconocerán. Ya vinimos. Pero no sabíamos todo lo que les vamos a explicar en estos instantes. Miren, acá aparentemente era como una poza. Y miren el canal de agua, bien tallado ahí, que hacía o controlaba el flujo del agua, al igual que esta. Esta es un poco hundida, te debe llevar siquiera más o menos hasta la rodilla, un poco más. Ya. Nos encontramos con esto, que es una cavidad, donde ya hemos visto o venimos a ver o vemos las ofrendas que han realizado en este lugar, con sus pagos. A veces lo hacen inclusive para los turistas, ¿no? Coincidentemente, amigos, el sol, en el solisticio de junio, entra por aquella parte. Por esta parte de aquí. Y está entrando y está dando los primeros rayos a este lado. Ni siquiera, ni siquiera ese pozo. Está dando los primeros rayos a esta especie de altar. ¿Qué se encuentra en este lugar? Si podemos ver o podemos notar, parece una T echada. Lo que me recuerda mucho a la T de los egipcios. ¿Tendrán coincidencia o tendrán similitud o tendrán algún tipo de relación de estos? Déjame en tus comentarios qué cosa es lo que piensas. Para poder confrontar, porque siempre es bueno tener un punto de vista más. Muy bien, amigos, miren. Estamos llegando a esta huaca. Ya habíamos dicho que las huacas son sitios. Pueden ser montañas, pueden ser ídolos, donde estas personas entablaban algún tipo de conexión. Es interesante ver esto, amigos. Miren esto. Se supone que este es el ingreso de la huaca, porque acá están las gradas, para subir a hacer la ceremonia. Pla, pla, pla. Lo que quiero hacer notar en esto, miren esta cavidad. Algunos dicen que de ahí han extraído piedras, era una cantera. No, amigos, todos estos cuadrados o estas ventanitas están orientadas hacia la puesta o hacia la salida del sol. Entonces, esta de acá está orientada a lo que es la salida del sol en el solisticio del mes de junio. Y miren, inclusive, cómo es el juego de luces. Miren, por acá, inclusive, por esta parte. Y así llenaría o iluminaría lo que es este pequeño pozo. Asimismo, el juego de sombras que se produce aquí. Todavía no le he determinado bien cuáles son las sombras que se producen. Pero, nos encontramos con la representación de lo que parecen ser dos serpientes. Miren. Una aquí, una aquí. En estas ya estamos acostumbrados, digamos, a esto. ¿Por qué? Porque en el Cusco, justamente, los dindeles tienen las serpientes que se miran una entre sí. Así que están como si estarían en la misma posición. Pero, lo que me llama más la atención es, miren esto. Estos agujeros. Perfectamente circulares. Y parece que lo hubieran hecho mientras que la piedra, o estaba blanda. Porque, ¿cómo me dicen o cómo han hecho para hacer esto así, de forma curva adentro? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué tipo de taladros? Miren esto. Miren eso. ¿Cómo harías eso? ¿O para qué harías eso? Bueno, como pueden ver, amigos, aquí, por esta parte de aquí, está saliendo el solisticio del mes de junio. Las primeras luces, como pueden ver, entran a estos huequitos. Pero, pareciera que estas personas echaban chicha, agua, o de repente la sangre de la llama. Y estaban aprovechando los primeros rayos solares para hacer este tipo de ceremonias. ¿Cómo he descubierto esto? Encontrando o viendo esta ventana. Si ustedes lo notan, es una ventana de tipo trapezoidal. Que está apuntando hacia allá. Coincidentemente, por aquí, entre el solisticio del mes de junio, y por aquí se pone. Justo por este ángulo. Y miren, ¿ah? Miren, justo se pone por el costado de esta montaña. ¿Qué les parece, amigos? Y miren, ¿ah? Esto tiene o no parece que fuera una mezcla o una piedra homogénea. Miren esto. Le voy a poner los filtros para que puedan ver, para que se puedan resaltar los colores. Pero también quiero que noten, amigos, miren la carga de fierro que tiene la misma piedra. Que prácticamente esto se está oxidando, miren. Pero también la carga de cuarzo, si se dan cuenta. Y la simbología, amigos. Y la simbología del sol, miren. El círculo. Entonces, tenemos varios indicios de que en este lugar se estaba haciendo el culto al mes de junio. Que es el culto donde era el año nuevo inca o donde se hacía también la fiesta del sol. O como todos lo conocen, el intirrayen. Ahora, tenemos también estas cavidades que parecen ventanas. Esta de acá, por ejemplo, si observamos hacia allá, el solisticio del mes de junio ya también está entrando por acá. Vean inclusive cómo la montaña tiene la forma para que los rayos del sol lleguen exactamente hasta esta piedra, amigos. Como pueden ver, estaban, no solo construían en el sitio, sino también tenían en cuenta las montañas aledañas. Para que estas cosas o estas huacas se alineen. Y miren, nuevamente, equinoccio. Miren por dónde sale. Nuevamente por esa pirámide. Y miren dónde cae. ¿Dónde cae? A las dos serpientes. Como pueden ver, amigos, es una sola roca. Pero en una sola roca se están dando diferentes eventos solares. Como el equinoccio. Inclusive el equinoccio lo marca. Y miren, como son dos equinoccios al año, son dos serpientes. Es por eso que lo están representando con estas dos serpientes. Tenemos esta ventana grande. Que es justamente en el mes de diciembre, donde se alinea esta cavidad. Es el mes donde el sol está más cerca de la tierra. Es por eso que lo representan con una ventana grande. En cambio, cuando el sol en el solisticio del mes de junio está en el solisticio, perdón, de mes de junio. Miren esta ventana que es más pequeña. Esta está marcando y está señalando y está perfectamente alineada con lo que es el solisticio del mes de junio. Lo que quiere decir que es el mes o la fecha donde el sol se encuentra más alejado. Es por eso que la ventana es más pequeña. A lo largo del tiempo, y son 20 años que estoy investigando estos sitios. A lo largo del tiempo he aprendido a identificar estas cosas. Y un día, amigos, que estaba por aquí investigando, ¿no? Me di cuenta de algo. Me di cuenta de algo. Estaba viendo así estas partes que no sé qué cosa. Y miren, en la cámara resalta, pero así al ojo no se ve. Miren esto. Esto es una serpiente. Y miren, amigos, cómo parece que para ser la serpiente le habrían agregado otro tipo de masa. Porque miren el color, cómo cambia solo en lo que es la serpiente. Ahora, miren, esta es la cabeza de la serpiente. ¿Qué parece la cabeza de un gato? Esta representación ya la hemos visto en varios mantos, inclusive en culturas pre-incas. Acá podemos ver, amigos, la representación del sol. Acá echaban un poquito de agua y aquí capturaban o brillaban o era un espejo solar. Ahora, es la única serpiente que se encuentra aquí. No es la única serpiente, amigos. Estas ya están destruidas. Miren la cabeza aquí. Esta es la cabeza. Este es el cuerpo, amigos. ¿Ven? Este es el cuerpo. Miren, aquí está el otro cuerpo. O lo que continúa del cuerpo. O lo que le han roto la cabeza. ¿Ven? Son dos serpientes diferentes. Son dos serpientes diferentes. Eso, amigos, yo le... O sea, me he tenido que sentar en esta piedra horas de horas para poder observar estas cosas. Pero esto no acaba aquí, amigos. Acá también hay otra serpiente. Miren. Miren cómo se está prácticamente como enrollando. ¿Ven? Acá está la cabeza. Y parece que se estaría entrando aquí. ¿Ya? Y miren esto, amigos. Esto es lo que a mí más me ha sorprendido. Miren esto. Es una especie de lagartija. Una especie de lagarto. Inclusive parece una rana. Mírenle los ojos ahí. Inclusive parece un sapo, una rana. Lo que quiere decir, amigos, que aquí se estaban realizando diversos tipos de cultos. No era solo un tipo de culto. Miren, ahí se nota completamente el cuerpo. La cabeza, la pata, la pata trasera y la cola, miren. Por arriba. Bien, amigos, ustedes, ¿qué piensan? Entonces, a medida de que yo he estado viendo estas figuras o me estaban apareciendo estas figuras, decidí ir a consultar con el APU. Y exactamente ese es el capítulo que les voy a hacer ver a continuación. O en la próxima fecha. Para que vean un poco cómo se hacen los rituales en la montaña. Y les explicaré también un poquito el tipo de ritual que hemos hecho. Les adelanto que el tipo de ritual que hemos hecho es el Carpai. Es una iniciación. Como guardianes de estos lugares y de la sabiduría que se encuentran. Lo más raro, amigos, que después de haber hecho esos rituales y todo esto, es como si me hubieran aparecido todas estas cosas, amigos. Y no sé, la verdad, si sea coincidencia. Pero la verdad, amigos, me tiene muy, muy, muy intrigado. No sé exactamente por qué están apareciendo estas cosas. Pero sí les voy a contar, amigos, de que mis investigaciones ya están muy avanzadas. Y ese ha sido también el motivo por el cual no estaba subiendo videos. Otra de las cosas que quería hacer notar, también, amigos, es que por aquí sale el solisticio del mes de junio. O se pone el sol en el solisticio del mes de junio. Hasta llegar aquí, que es el solisticio del mes de diciembre. Y miren cómo queda acá esta cavidad. ¿Para qué? Para que justamente le dé los rayos del sol, o los últimos rayos del sol, en lo que sería el equinoccio, amigos. Y miren, recién estoy viendo ahorita. Y miren, aquí parece que también hay otra especie de figura. ¿Ven? ¿Ven cómo? Parece un hongo. No sé qué. Sí, puede ser. Parece un hongo. En los capítulos posteriores, amigos, vamos a hablar de cómo utilizaban los hongos, los incas. Qué tan frecuente lo comían. Miren esto, amigos. Esto es como una té, ¿no? Es una especie de canada de largo. Entonces, amigos. Nada. Espero que les haya gustado. Espero que, al igual que yo, queden intrigados del por qué hacían todas estas figuras en el sitio. Podríamos hablar del electromagnetismo y de todo eso, pero... Tenemos que probarlo, amigos. Lo que yo les acabo de contar es algo que se puede ver, es algo que se puede probar. Por cualquiera, simplemente tienes que tener una brújula. Así es que voy a continuar tomando un par de fotitos, sobre todo de las alineaciones con la aplicación, para que lo puedan ver. Sin más amigos, gracias por acompañarme. Y siempre, inclusive, a pesar de que busco frecuentemente los videos, me están acompañando y me están apoyando. Eso yo lo agradezco de corazón. Entonces, amigos. Sin más, yo me despido. Soy Javier Bayona. Y esto es Cusqueano. 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 Y esto es Cusqueano.